Para ser feliz no se necesita una familia tradicional, sino un hogar donde se destile mucho amor. Esa es la filosofía de nuestro colega Felipe Biel, quien nos recibió en su casa para contarnos por qué decidió convertirse en un padre adoptivo y qué lo llevó a escribir una especie de manual para ser papa. Conversar con Felipe Biel siempre resulta divertido y enriquecedor. Es un carismático colega que disfruta hablar de sus hijos y de su experiencia como padre, inmigrante y soñador. Nos recibió en su casa y nos mostró lo que ahora tiene en sus manos. Un libro que considera es el fruto de una prudente reflexión sobre el quehacer de los padres de hoy. Cuéntame de este libro, ¿cómo nace la idea? Yo sentía que había que intentar acercarse a una nueva hoja de ruta de paternidad moderna, sobre todo en este país, que también es muy distinto a nuestros países. Por lo tanto, este libro humildemente intenta eso, acercarse a hacer esa hoja de ruta para los nuevos papás modernos que hay. A través de anécdotas, a través de la empatía, este no es un libro de un experto, de un psicólogo, de un psicoterapeuta. Eso te quiero preguntar. Es un libro de un papá que se equivoca y que comete los mismos errores que todos los papás y mamás. El título es sugestivo. Papá ciencia. La ciencia de ser papá o la paciencia que se necesita para hacerlo. ¿Te sobra la paciencia? Muchas veces se me acaba la paciencia. Pero así como con los hijos pasan esas contradicciones, que un día tú sientes que estás todo caótico y estás cansado, y de repente cambia la energía y todo se ve perfecto y todo se ve bonito. Y pones una película y todos empiezan a llegar. ¿Cuáles son las cualidades características del padre moderno? ¿A qué, y yo te pregunto porque soy mamá de niñas pequeñas, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Hoy en día, sin duda, necesitamos que papá y mamá estén muy alineados. Porque lo que nos ha pasado en las últimas décadas es que las mujeres salieron a igualarse laboralmente al hombre en el mundo. Pero esto inevitablemente deja un vacío en lo doméstico. Y necesita que ese vacío que queda a nivel doméstico sea también cubierto, ojalá, idealmente por el papá. Ahora, todavía no está socialmente del todo aceptado. Porque si tú ves un papá un lunes en la mañana a las 12 en un parque, es un vago. Con el niño, digo, con el niño, no solo. Para explicar el papel que nos corresponde, Felipe se valió de un lenguaje sencillo y de muchas anécdotas. ¿Cuál es tu capítulo favorito? Nosotros una vez en la búsqueda de una mascota, para que las niñas sintieran la responsabilidad de la mascota, terminamos comprando una cabra. Íbamos por un conejo y había una cabra que la mamá la habían vendido y que lloraba. Yo les explicaba a mis hijas que las cabras no eran para las casas. Al final terminé con la cabra arriba de la camioneta. Y más encima, criaron a la cabra como un perro. Espectacular juego entre Tarzán y María del Pilar. Como ven, la base de su libro son sus experiencias como esposo de Paula y padre de Celeste y Almendra. Yo me acuerdo de una vez mi hija estaba en la casa, una casa con un patio enorme, con su iPod, su iPhone, su iPad, con su iLife completa. Y me decía, estoy aburrida, papá. Y yo decía, ella no es culpa de ella, es culpa mía. Ella no aprecia lo que tiene porque no tiene cómo compararlo. Me fui a Haití con una fundación y la subí a la punta de un cerro del campamento de Canaán, donde viven 80 mil refugiados haitianos. Y la paré ahí. Y le dije, mira. Vio carpas, gente que vivía con unos sacos de arroz y unas botellas de agua que le daba a la ONU. Y vio la pobreza extrema. Durante ese viaje, Felipe pensaba darle a su hija una lección de altruismo y terminó descubriendo que él y toda su familia estaban en capacidad de dar más amor. Regresaron a Miami y a los pocos meses se convirtieron en foster parents, o padres de crianza de niños que necesitan temporalmente un hogar. Así, en un abrir y cerrar de ojos, al hogar de los Biel, llegaron tres nuevos integrantes. ¿Son tres hermanos? Claro, es que nos enfrentamos a un caso muy particular que conocí yo mientras estábamos sacando la licencia. Y era una emergencia que tenía la agencia porque eran tres hermanitos, mellizos de tres y una niña de dos. Y no tenían una casa foster que recibiera a los tres juntos. Y lo iban a poner en tres casas diferentes. Yo le dije, tráemelo a la casa, yo tengo espacio. Y fíjate que se dieron las cosas. No, no haga eso. Y el tema es que los niños llevan viviendo en la casa más de tres años. ¿Y cómo ellos te han cambiado a ti la vida? ¿Cómo ellos han cambiado la vida de tu esposa y de tus dos hijas? Cuando tú haces fosters, tú crees que tú vas a ayudar a los niños. Pero quizás en la perspectiva del tiempo me he dado cuenta de que en realidad han sido los niños los que nos han cambiado la vida a nosotros. Los niños no tienen límite. Los niños entregan su corazón. Entregan su vida. Y de alguna manera esa es la gran lección que nos enseñan ellos. Que siempre se puede hacer familia. Felipe y su esposa conocen muy bien a los padres biológicos de los niños. Y trabajan con ellos para que algún día puedan regresar a su hogar. ¿Y tú estás listo para ese momento cuando se tengan que ir? Yo nunca digo que se tienen que ir. Suena como... Caducó el tiempo. Caducó el tiempo. Caducó el tiempo. Caducó el tiempo y no nos vimos más. Siempre digo que la vida va a cambiar. Felipe dedica muchas páginas de Papá Ciencia a sus hijos Foster. Dice que para ser un buen padre no es obligatorio tener una conexión biológica con los niños. Insiste, eso sí, en que su hogar es de puertas abiertas. Y está listo a darle la bienvenida a muchos hijos e hijas. Tantos como la vida se lo permita.